El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y el Complejo Hospitalario de Jaén organizan entre los próximos días 29 y 30 de septiembre el IV Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública donde unos 100 profesionales sanitarios de toda la comunidad autónoma intercambiarán experiencias y tratarán en la capital jenense sobre las últimas novedades existenciales en estas especialidades. Se debatirá sobre temas como los programas de vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, la prevención y la seguridad de los pacientes o las vacunaciones en los adultos.